Una orden de trabajo para nuestros formatos que están, primero pues debe estar dirigida a alguien, entonces va a estar dirigida, sería para nuestro ente, nuestra empresa a la que estamos trabajándoles, es la empresa SENA a la que le estamos trabajando, y debe estar dirigido a una persona que pueda aprobar o no, que va a ser el instructor Miguel Ángel Plaza Esperalta. Entonces el número de la requisición, el número de orden de trabajos que lleven, entonces sería hasta ahora la primera orden de trabajo. La fecha en la que le están diligenciando, el nombre del proyecto que están desarrollando. La formación, pues la formación en la que estamos trabajando, plan de mantenimiento de acuerdo con las normas, el nombre del GAES, entonces nuestro nombre del GAES, entonces para ver bien nombre del GAES, aquí abajito, cada uno de ustedes, pues acá van a colocar sus nombres que están constituyendo el grupo, sus primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, horas requeridas, ¿sí? Que ustedes, cada persona va a invertir en el proyecto, entonces las horas requeridas en todo lo que nos cuide a el trimestre, las horas que están planificadas para que ustedes inviertan en días hábiles, días hábiles de lunes a viernes, las horas planificadas, proyectadas, que ustedes van a trabajar para el fin de semana, sábados y domingos, y las horas proyectadas, planificadas, que ustedes van a trabajar en los días festivos, entonces lo que sean festivos, van a también colocar sus horas que están proyectadas. Acá me hacen la sumatoria de ese total de horas, creo que esto ya está en el formato con la fórmula, entonces dos más uno sería tres más uno, cuatro, supuestamente si están proyectadas este número de horas. No, que esta persona, este siguiente aprendiz, solo hizo cero horas, cero horas y cero horas, bueno, el total de horas proyectadas que él está planeando para esto. Que la siguiente persona, trabajó 10, 100 y 200, pues 310 trabajó él, y al finalizar, pues como está proyectado esto por una empresa, ustedes si tienen firma digital debería estar firmando el PDF, esto va al final, en el archivo, lo van a descargar como un PDF y lo deberían firmar aquí, cada uno de los compañeros trabajadores de la empresa. Pero en este momento, como es una fase académica de formación, pues ustedes van a colocar su nombre completo, entonces los nombres que constituyen su GAES. Ese es el personal necesario para la ejecución del proyecto. Más arribita, entonces, ¿qué sería? Más arribita, ya están los nombres GAES, seguimos ya con las requisiciones, materiales, justificación, tareas a ejecutar. ¿Cómo se discrimina esta tablita? Entonces, viene el primero, el número, primer numeral, sería la primer material que se requiere, primer material que se requiere. Yo acá estoy colocando un pequeño ejemplo, por ejemplo, para el carrito, si me voy con el carrito, si fuera a hacer el carrito, introducción, pues para el carrito, estoy colocando un primer ejemplo que va a ser tornillos milimétricos. Entonces, me diga, por ejemplo, si son cinco de metros de largo, los tornillos milimétricos, para unir la rueda loca con el chasis del carrito. Por ejemplo, no son de cinco metros, son, lógicamente, de muchos metros, menos metros de largo. Es un ejemplo. Entonces, la justificación, ¿para qué se requieren? Yo creo que estas justificaciones pueden servir. Se requieren para unir la rueda loca con el chasis del carrito. Descripción de la tarea. ¿Cuál es la descripción? Un verbo, ¿sí? Un verbo en infinitivo. Unir la rueda con el chasis del carrito. Tiempo estimado para esto, lo que ustedes como proyectan, 30 minutos. Pero si ustedes están haciendo el proyecto, eso no va a demorar más de cinco minutos. Entonces, la unidad de medida, ¿cuántas unidades de medida van a ser? Entonces, cada tornillo es una unidad, ¿cierto? Y la cantidad que requieren para los tornillos que van a unir, que están proyectados para unir la rueda loca. Casi son cuatro. Cuatro unidades de tornillos. O sea, van a ser cuatro tornillos. Ahí está bien este. Por ejemplo, para este ejemplo. Coloquemos otro ejemplo. Entonces, rueda loca, partiendo de este anterior, la rueda loca. ¿Para qué sirve la rueda loca? Para la dirección y sentido del giro, para el proyecto carrito, ¿sí? Introducción. ¿Sí? Entonces, acá, hagámoslo como va más exacto. Se requiere para dar la dirección y sentido de giro. Descripción de la tarea. Realizar los cambios de dirección del proyecto carrito, ¿sí? La rueda loca es la que va a cambiar el giro en este proyecto. Entonces, tiempo estimado de la ejecución junto al anterior, si tienen los cuatro tornillos ahí a la mano, mucho, van a demorar 30 minutos. Pero en la realidad, no van a demorar más de cinco minutos. Si están los cuatro tornillos, si está el chasis y si está la rueda loca. Bien. Entonces, ¿cuántos necesitan? Eso, ¿cómo se da? Por unidad. ¿Y cuántas se necesitan? Una sola rueda loca se necesita. Solo una rueda loca. No hay más. Bien. Ahí está saliendo otra cosa. Por ejemplo, descripción del material. Necesitamos un chasis. Necesitamos un chasis de carrito digital o robótico, como lo quieran colocar. Justificación. ¿Para qué se requiere el chasis? Bueno, no voy a colocar la justificación. ¿Para qué se requiere? Se requiere para poder qué? ¿Qué hace un chasis en un carro? ¿Se requiere para qué? ¿Cierto? Se requiere para poder qué? ¿Para qué? Descripción de la tarea a ejecutar con el chasis. Entonces, ¿cuál es la descripción de ese chasis que van a colocar acá? Bien. Yo diría el chasis sería soporte, soportar. Todo el peso, peso, dimensiones, estructura, esqueleto, peso, dimensiones, estructura, esqueleto, para armar el carrito. El carrito digital. Introducción al nombre del proyecto. Podría ser. ¿Listo? Tiempo estimado de ejecución de tarea. Yo colocaría acá unas dos horas, digamos. Entonces, minutos serían cuántos? Serían 60, 120 minutos. Digámosle que 120 minutos. ¿Sí? Dos horas. Este puede ser largo. Dos minutos. 120 minutos. Entonces, en la ejecución real les puede demorar de unos 45 minutos, que sea tarde. ¿Bien? 45 minutos. La unidad de medida. Entonces, esto es por unidad. Un chasis, por unidad. Viene por unidad. Cantidad. ¿Cuántos chasis necesitan para esto? ¿67 chasis necesitamos? Pues no sé cuántos chasis necesitamos. Acá, ya me están saliendo entonces justificaciones y descripciones de tarea, que ya puedo estar sumando por acá abajo. Hay otro ítem que es descripción de las actividades a realizar. Entonces, por acá estaba diciendo unir, realizar. Por ejemplo, la otra era real. No las justificaciones, sino todas las tareas, las descripciones de las tareas que le están saliendo, las van a colocar acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Van a colocarlas aquí. Después de eso, fecha de entrega de materiales. Entonces, en la fecha de entrega de materiales, hay una cláusula en la que se les especifica que ustedes, máximo de este proyecto, deben estar listos para el 3 de mayo del 2021. Ahí dice, la fecha del proyecto al instructor no puede pasar de la fecha 3 de mayo. ¿Sí? Y, al ser aprobado la orden de trabajo y solicitud de compra, se entregan los materiales en un orden de cinco días hábiles después de la aprobación de la solicitud de compras y la orden de trabajo. ¿Vale? Son cinco días hábiles después. Acá me tiene que colocar fecha también de entrega del proyecto. En la partecita de arriba, acá les decía, me entregan la fecha planeada de su proyecto junto a la fecha de entrega de materiales, cuando yo estoy entregando los materiales. ¿Bien? Observaciones si tuvieran a nivel general.